¡Hola niños y niñas del Jardín Mundo Tricahue! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta semana hemos aprendido sobre las profesiones. El día de hoy los invito a jugar a ser dentistas. ¡Acompáñenme a jugar! Estos son los materiales que vamos a necesitar para nuestra actividad. Un pegamento, una pinza, los números del 1 al 5, si ustedes quieren pueden agregar más números, 5 pelotitas de papel y el dibujo de una boca. Lo primero que vamos a hacer es ir a buscar en nuestro grupo de números el número 1. ¿Cuál será el número 1? ¡Muy bien! Este es el número 1. Lo voy a poner al lado de mi boca. Entonces, si tengo el número 1, ¿cuántos dientes tengo que ponerle a mi boca? ¡Muy bien! ¡Uno! Entonces voy a tomar una pelotita de papel que va a ser un diente y lo voy a pegar en mi boca. Ahora voy a buscar el número 2. ¿Dónde estará el número 2? ¡Muy bien! Este es el número 2. Lo voy a poner al lado de mi boca. Si tengo el número 2. ¿Cuántos dientes tengo que poner? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dos dientes. Voy a tomar el pegamento y los voy a pegar en mi boca. Ahora voy a buscar el número 3. ¿Cuál será el número 3? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es el número 3. Lo voy a poner en este lugar. Si tengo el número 3. ¿Cuántos dientes tengo que poner? ¡Excelente! Tres dientes. Voy a tomar tres dientes y los voy a pegar en mi boca. Ahora voy a buscar el número 4. ¿Dónde estará el número 4? ¡Muy bien! Este es el número 4. Lo voy a poner al lado de mi boca. Si tengo el número 4. ¿Cuántos dientes tengo que ponerle a mi boca? ¡Bien! Cuatro dientes. Voy a pegar uno por uno. Y ahora voy a buscar el número 5. ¿Dónde estará el número 5? ¡Muy bien! Este es el número 5. Lo voy a poner al lado de mi boca. Si tengo el número 5. ¿Cuántos dientes tengo que poner? ¡Excelente! Cinco dientes. Voy a pegarlos en mi boca. ¡Ahora vamos a jugar a que somos dentistas! Vamos a tomar la pinza y vamos a ir sacando diente por diente. Afirmo mi boca con la otra mano y tomo la pinza y voy a sacar el primer diente. 1 2 3 4 y 5 Así mi boca ha quedado de nuevo sin dientes y puedo jugar las veces que yo quiera a ser dentista. ¡Niños y niñas! Espero que les haya gustado el video. Ahora los invito a seguir jugando con nuestra boca. A poner más dientes usando los números que ustedes quieran. No olviden suscribirse y darle like. ¡Chao! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!